El central español Mar Bartra declaró este lunes ante la justicia alemana sobre el atentado con bomba contra el autobús del Borussia Dortmund del 11 de abril de 2017, del que el jugador temió no salir con vida. Bartra, que prefirió la declaración escrita al saber que el presunto responsable del atentado con bomba estaba presente en la audiencia, aseguró que no se siente bien al recordarlo y que tuvo miedo de no volver a ver a su familia. El jugador respondió luego a las preguntas que se le formulaban con ayuda de una traductora y dijo que tras la explosión sintió una sacudida en la cabeza, soltó su teléfono móvil y sintió fuertes dolores en un brazo, del que después tuvo que ser operado. El autor confeso del atentado, Serguéi W, está acusado de 28 casos de intento de asesinato y de un delito de lesiones y este lunes, antes de que Bartra saliera de la sala, solicitó la palabra para pedir perdón. La Fiscalía considera que Serguéi W quería matar al mayor número de jugadores posible para generar una caída en bolsa de las acciones del Dortmund, con las que había hecho una apuesta a la baja con la que pretendía enriquecerse. Los hechos ocurrieron cuando el autobús del Dortmund salía de su tol de concentración para dirigirse al estadio a disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada contra el AS Monaco.